Música Bueno, otra invitada de lujo en mi super espectacular estudio acá en el sitio de prensa, en el Centro Espacial Kennedy Estamos a cuánto, pará? Una hora veinticinco, bueno, está el equipo rojo en la plataforma 39B Estoy con Noelia González, por fin Noelia La conozco hace aproximadamente dos años, más o menos? Un año y medio Un año y medio que venimos charlando, que email, que va, que esto, que el otro y por fin la puedo conocer personalmente, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, me siento honrada de estar en esta mesa Tu acento me suena familiar Ajá, no soy argentina, aunque todo el mundo lo piensa, soy uruguaya Te dicen que todo el mundo se cree que Sí, 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 cuando asumen, asumen que soy argentina porque hago voces en off y eso y nadie Bueno, pero ahora trajiste un elemento fundamental Sí, que podría pasar de Argentina Va con el mate a todos lados, es realmente increíble Aparte un placer poder verlo acá en el Centro Espacial Kennedy Cuando uno menos se lo espera, con el termo y el mate La verdad, muy bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, lo necesitaba, o sea, normalmente no tomaría mate a las 11 de la noche porque uno se duerme, ¿no? Qué noche, ¿eh? Sí, sí ¿Estás nerviosa? Ansiosa Ansiosa, sí Sí, 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 o sea, con muchas ganas de verlo despegar, de la experiencia, de verlo, o sea, de ver el despegue, va a ser mi primer despegue Ah, wow, o sea, que este va a ser, el SLS va a ser tu primer despegue Exacto ¿Estás preparada? Sí, sí, estoy muy preparada Ok Y he hablado con mucha gente que me habla de su experiencia viendo despegues y te cambia la vida al parecer Ajá, sí Así que estoy lista para esa Es un antes y un después Esa transformación Sí, ok, bien ¿Hace cuánto que venís? Porque te conozco hace un año y medio, pero venís trabajando, sos escritora en la parte de ciencias de la NASA Contame un poquito qué estás haciendo Sí, yo me sumé a la NASA hace un año y medio como escritora de ciencia de NASA en español O sea, estoy bajo el paraguas de la dirección de misiones científicas de la NASA pero trabajo con el equipo del programa de NASA en español, que también tiene parte de la oficina de comunicaciones Y bueno, trabajamos en español en diferentes plataformas Mi rol principal es escribir Entonces me encargo de coordinar traducciones Obviamente gran parte de... o sea, un porcentaje bastante alto, ¿no? del contenido es traducciones en inglés Pero también estamos haciendo cada vez más contenido original Tanto escrito como video y ahora podcast también ¿En qué se basan? Está bueno, ¿en qué se basan para decidir cuál es el contenido original? ¿Es investigaciones que hacen gente latina que habla español dentro de la NASA? ¿Cómo lo deciden? Sí, sin dudas, o sea, obviamente hay un contenido de base que, nada, lo sacamos, ¿no? Independientemente de si detrás hay latinos o hispanos o no Porque, bueno, queremos informar a la... Es importante, claro Exacto, a la audiencia latinoamericana y de España y obviamente en Estados Unidos, ¿no? la comunidad hispana Pero, obviamente, no solamente queremos hablar de las misiones y del contenido y de la ciencia que hace la NASA Sino también ponerle una cara y contar las historias de estas personas, ¿no? latinas, hispanas Que contribuyen de forma muy, muy importante a estas misiones O sea, hacerlo de forma de hacerlo más personal Exacto, este... porque, obviamente, la gente se identifica, ¿no? con estas historias Son personas que, como yo, o sea, el día que la llamaron de la NASA para hacerles la oferta no lo podían creer, ¿no? O sea, uno a veces pierde la perspectiva y piensa en estas personas como estos genios inalcanzables Y que sí son genios Pero también son humanos, ¿no? Que les entusiasma, que les da mucho orgullo el ser latinos y latinas Siendo parte de esto que le cuentan a sus familias, ¿no? Que lo que están participando Sabés que tenés razón, porque tengo la chance de entrevistar a mucha gente que trabaja en la NASA en español Y todos me dicen lo mismo, como que no puedo creer que estoy en la NASA Que lo veían como un sueño tan lejano Y quizás no es tan así, es el resultado de un esfuerzo de realmente estudiar muchos años ¿Siempre tuviste pasión por el espacio? ¿Venís de otro rubro o siempre dijiste, quiero trabajar en la NASA? No, creo que nunca me animo, o sea, nunca lo vi como algo inalcanzable O sea, primero que nada soy uruguaya de nacimiento Y hace muy poco me convertí en ciudadana estadounidense Pero sí, siempre tuve una pasión por la ciencia en general O sea, era nerd de niña, clubes de ciencia ¿Estudiaste algo de ciencia? No, en realidad, o sea, por un lado estaba el interés por la ciencia Biología, astronomía, sin dudas Pero mi vocación es las letras Entonces fue muy difícil, o sea, no había con qué darle era ¿Qué combinación? Sí, entonces este trabajo combina de forma perfecta mi interés con esa pasión Y sí, o sea, sin dudas es el trabajo del sueño que no sabía que tenía ¿Sabés que el otro día, en el intento pasado de lanzamiento Tuve la chance de hablar con María José Viñas y con Toni Y me contaban todos los esfuerzos que están haciendo en diferentes plataformas Para impulsar el mensaje de NASA al Español Y creo que me olvidé de un elemento importante que es el podcast Muy importante Me parece que ahí estás involucrada Contame un poquito del Universo Curioso Porque la verdad que suena ¿Cómo podemos hacer para escucharlo? Sí, Universo Curioso de la NASA Vamos sacando tres episodios piloto La idea es ya el año que viene arrancar con una temporada piloto Con varios episodios más Pero es, sí, eso, ¿no? Un esfuerzo más por diversificar nuestras plataformas Para llegar a la audiencia latina, hispana Y bueno, encontrar otro formato para contar la historia de la NASA Para contar la historia de las personas que trabajan en la NASA Hasta ahora hemos sacado, bueno El debut fue con el lanzamiento de Web Ah, de Change Web, yes Sí, sí, sí Tuvimos muy buena recepción Comentarios que, de verdad, o sea Te llegaban al alma Porque era, no sé, familias Por ejemplo, latinos en Estados Unidos Que hablan inglés Pero sus padres, por ejemplo, no Y que pudieron compartir a través del podcast Su interés, ¿no? Ah, espectacular Y el segundo episodio fue sobre Artemis I Y enseguida sacamos de vuelta asteroides y DART O sea, tenemos esos tres episodios por ahora Pero la recepción ha sido muy, muy buena ¿Se puede saber qué viene? Muchas cosas, o sea, desde ciencias de la Tierra hasta astronautas Hasta espacio, obviamente, ¿no? Desde agujeros negros Y siempre son entrevistas Sí, o sea, el formato es narrativo Es este... ¿Cómo se dice? Long form narrativo Sí, sí Entonces son episodios que rondan los 20 minutos Dos, tres entrevistas Como máximo Está buenísimo Porque tenemos una mezcla de acentos Bueno, eso es lo divertido Sí, yo ahí pronunciando las shh Muy, muy fuerte Que ya me siento como... He tomado mucha conciencia de cómo pronuncio las cosas Pero sí, o sea Escuchando solo los acentos Ya refleja mucho la diversidad que hay en estas misiones ¿Cómo encuentra? ¿Cómo se puede encontrar el podcast? ¿Está en diferentes plataformas? ¿Cómo lo busco? Sí, el podcast está disponible en Apple Podcasts Google Podcasts y SoundCloud Ok Y nosotros ponemos la entrada, digamos, en ciencia.nasa.gov Que es donde yo soy editora, ¿no? Ok Publicamos nuestro contenido de ciencia ahí Y ahí ponemos los links para las tres plataformas Y la transcripción del episodio también Y bueno, trabajando ahora, las vi desde todo el día y ayer en el show, ¿no? En el show en vivo, ¿cómo va? Sí, acá tenemos el escenario ya preparado Y ya en diez minutos yo voy a estar ahí No puedo competir, pero bueno Sí, yo soy un poquito más chico, pero estás bien Es un poquito más chico Pero ¿cómo va? Sale bien Sí, ya estamos listos y muy, muy contentos de que estamos como encaminados a estar al aire Y con el cohete detrás, el reloj con la cuenta regresiva Es como una postal, la verdad Sí, esta transmisión también es otro elemento más que refleja nuestro esfuerzo por llegar a esta audiencia hispana y latinoamericana, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de la misión y de la parte técnica y logística de todo esto Sino también mechando estas historias, ¿no? De personas que trabajan para la misión, su rol Ok Así que sí Pregunta de rigor Si mañana te llaman por teléfono y te dicen Noelia, hay una vacante en la Crew Dragon que va a la estación espacial, ¿vas? Mañana es un poco demasiado pronto Bueno, es una forma de decir La próxima misión Mirá, siempre dije que quería ir al espacio, eso sí Hasta Marte he dicho que quiero ir Ahora tengo una hija de tres años y medio Ah, eso complica las cosas, sí Entonces, sin dudas complica, pero creo que ella lo entendería y creo que le entusiasmaría también la idea Imagínate la inspiración para ella Exacto, sí Ella tiene muy claro, no sé qué entiende con NASA, pero sí hace la relación con cohetes Y me habla en inglés Me dice, I'm building a rocket Pero sí, no, yo iría Noelia, muchas gracias, la verdad, un placer por fin Con el hecho de poder conocerte personalmente y seguir trabajando en el futuro Así que felicidades por todo el trabajo que están haciendo Y el equipo de NASA en Español que sé que están haciendo un esfuerzo terrible y se nota Así que muchas gracias No, sin dudas también, muchas gracias por invitarnos, por dejarnos hablar de todo esto Y felicitaciones a vos también por las coberturas Gracias, muchas gracias Porque te seguimos también Gracias, la verdad, un placer conocerla Finalmente, después de tanto ir y venir Que por mail, por teléfono Así que bueno, un placer Seguimos en el Centro Espacial Kennedy Se viene el lanzamiento, ¿eh? Quote un placer